El gigante de la tecnología Google lanzó en Estados Unidos la plataforma denominada Hire, la cual está enfocada en ayudar a las empresas en la búsqueda de talento de una manera fácil y sencilla. De acuerdo con la compañía de Mountain View, una empresa se tarda en promedio alrededor de 52 días en encontrar a la persona idónea para ocupar una vacante y cuesta alrededor de $4,000 en entrevistar y evaluar a cada candidato, por lo que Hire facilitará la identificación del talento, la creación de relaciones sólidas con los candidatos y la administración eficiente del proceso de entrevista, a través de las distintas herramientas con las que cuenta Google. Así, Hire y G Suite trabajarán en conjunto para que los reclutadores puedan comunicarse con los candidatos a través del correo electrónico Gmail o incluso programar las entrevistas en Calendar con información relevante del contacto, entre otras opciones. Cabe destacar que la empresa no detalla si la aplicación estará disponible para otros países próximamente. Notimex.